Tonto Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte, amor ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte